Mala mía Toda mi puta corta vida Imaginé que alguien me haría tanto daño Tanto daño Y me atreví a dejarte Me permití ilusionarme Con que te dieras cuenta y paraces Y paraces Pero no, pero no, no La dejaste tan difícil Soy un ser lleno de crisis Yo en el cierre metiste El amor que te y te fuiste Y a volverse y a esperando A volverse y a esperando Por De tu amor Que me hiciste No solté No solté No solté Y no pude Si no fuiste No te superé No te superé Por favor Escúchame Aún así Si hubiese sabido Que me costarías Tanta vida Lo volvería Lo volvería a hacer por ti Tanta vida 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 Gracias.